Agregué las granadas en los huevos y me sorprendió el resultado. Para comenzar, corta dos granadas maduras. Quita el tallo, corta las enteras más pequeñas y retira todas las semillas así como lo estoy haciendo. Luego agrega dos huevos enteros. Pásalo todo a una trituradora. Ahora añade 250 gramos de azúcar granulado y bate hasta que quede homogéneo. Este es el punto ideal. Ahora tamiza todo en un bol grande. Agrega media cucharadita de sal. Un paquete de 10 gramos de levadura seca. Y mezcla para incorporar. Luego agrega 400 gramos de harina de trigo gradualmente y sigue mezclando hasta que esté homogéneo. Deja aquí en los comentarios la ciudad de donde estás mirando. Quiero enviarte un muy fuerte abrazo y agradecerte por compartir esta receta. Este es el punto ideal. Ahora cubre el bol y deja reposar la masa durante 45 minutos. Mientras tanto, en una olla mediana agrega 200 mililitros de jugo de granada, una cucharada de azúcar refinada, una cucharadita de maicena y mezcla hasta que se disuelva. Cuando esto suceda, enciende el fuego a potencia media baja y sigue mezclando hasta que espese. Ese es el punto ideal. Puedes dejar de mezclar y reserva hasta que alcance la temperatura ambiente. Después de haber pasado el tiempo de reposo de la masa, con un poco de aceite vegetal en las manos, forma 8 bolas del mismo tamaño así como lo estoy haciendo. Luego, coloca estas bolas en un molde de 20 centímetros de diámetro, previamente untado con margarina y harina de trigo. Después, cubre el molde y deja reposar por otros 15 minutos. Pasado este tiempo, con la ayuda de una manga de repostería, haz agujeros en la masa, tal como lo estoy haciendo. Luego, con la ayuda de la manga de repostería, agrega la crema de granada que preparamos en cada bolita de masa. Si llegaste hasta aquí, es una señal de que te está gustando nuestra receta. Así que haz clic en el botón compartir y comparte este video con todos tus amigos. A ti no te costará nada y para nosotros marcará toda la diferencia. Por último, lleva al horno precalentado a 180 grados y deja que se horneen durante 35 minutos. Este es el punto ideal. Para finalizar, agrega el resto de la crema que preparamos. Ganache de chocolate semi amargo y confites de chocolate. ¡Aquella receta ya está lista! Puedes tomar un trozo y disfrutarlo. ¡Hasta la próxima! ¡Adiós!